El que viviste en mi vida, el que viviste, no te vas a seguir, no quiero ser un bien extraño No quiero ser un maldito, la alegría es tu bien extraño Y al lado de la tarde se despegaba El viejo es un maldito, el viejo es un maldito, el viejo es un maldito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!